Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Dice hay un capricho, que no has realizado Dice hay un espacio, perdido en tus días Yo quiero llenarlos, con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Dime si en tu vida, has amado a otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso, el primero yo soy El primer tonto, de tu vida quiero ser El primer tonto, que te amo a ti mujer El primer tonto, ya será satisfacción De cualquier modo, ya te di mi corazón ¿Qué no te habrán dicho? Dice hay un capricho, que no has realizado Dice hay un espacio, perdido en tus días Yo quiero llenarlos, con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Dime si en tu vida, has amado a otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso, el primero yo soy El primer tonto, de tu vida quiero ser El primer tonto, que te amo a ti mujer El primer tonto, ya será satisfacción De cualquier modo, ya te di mi corazón F призigo lo mismo Icho, si tú quieres ir cada vez Cámara